Bueno y esta mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador reiteró que el aeropuerto Felipe Ángeles es la terminal aérea en construcción más importante del mundo, además reconoció la labor de los ingenieros militares. Es el aeropuerto en construcción más importante del mundo, es el más grande, con la tecnología más avanzada, con estándares de calidad de primer orden. Entonces es un buen avance, a pesar de la pandemia se ha continuado trabajando, han demostrado los ingenieros militares ser unos profesionales.